Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di No marchas y que yo no intento discutirte y no lo sabes y lo sé Al menos quédate solo esta noche prometo no tocar, te estás segura Tal vez es que me voy sintiendo su dolor porque conozco esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Yo, 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 que paraíso al que siempre quise entrar Sonrisas que con el tiempo siento que se van No quiero irme, tampoco me quiero quedar Pero ambos sabemos que sería mejor volver a comenzar En el coche, en la sala, sabíamos que estaba mal No nos importa el momento, mucho menos el lugar Las caricias se van, será lo que voy a extrañar No te vayas, te lo ruego, nena, hay que retomar Una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Nada más que tú Solo por eso tú me ves hacerme el duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado En cambio tú dices lo siento y no te quiero Y te me vas con esta historia entre tus dedos Yo, se me va y se me va y se me fue Con mi corona extra hoy te recordaré Mi corazón blindado no estaba preparado Pa' que llegaras tú con tu luz a todos lados Te recuerdo con mucho cariño Los regalos que me diste siguen aquí conmigo Y por más que quiera aún no consigo el olvido Pero cuando quieras volver ya sabes dónde vivo Que yo te escribiré un par de canciones Un par nada más Tratando de ocultar mis emociones Mis sentimientos Pensando pero poco en las palabras Las palabras Y hablaré de la sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Tu mensaje tampoco tomé el celular Las llamadas a busón solitas fueron a parar Tengo que entender que esto no me importa más Y esta historia entre tus dedos solita se te va Solo por eso tú me ves hacerme duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir que he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú dices lo siento, no te quiero Y te me vas con esta historia entre tus dedos No, no se vayan a preocupar, nada más Las vivencias que vendrán, ellas sí se quedarán Me parece buena y da mejor el micro tomar Y escribirte canciones que seguro vas a escuchar Hablando y dejando por el parque paseando Con mis amigos en la cochera Conversando, me curaré, rapeando, cantando, pensando Y en todo lo que viene vendrá el futuro soñado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!